C-c-c-c como se dice, las Mezclas M'exclas Ban-d'ban-d'ban-d'ban-d'ban-d'ban-d'ban-d'ban D.J. JANTIC Bienvenidos al Mundo Del Veyaqueo Aaaaaah De-dee- First Bienmen garde De-dee- First Se miró al espejo y vio que está buenota, vio que está buenota y quiere perrear y coger una nota, yo, te acepto esa nalgota cuando tú quieras, puesta pa' tus bellaqueras, y perreártela la noche entera, solo abren la cartera, nos fuimos sin que nadie viera, baby que afrenta, tú quieres con doy, no sé si va a aguantar tanto asiento que hay, y encima de mi bicho es que te quiere sentar, no tengo el trato sentimental, uh, el panty mojao, la nota en alta, no me he bajao, y sé que está soltera y todavía no se ha dejao, y que se atreve con Benito y con Rao, eh. Tú me gustas pal, me gustas pal, salimos de trigao, nos fuimos pa' champal, corriendo Canaan, bebiendo champán, mañana te compro un Taycan. Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven, sabes que está rica y se da guille porque puede, yo estoy puesta, tú estás puesta y quién se atreve, Dime a quién se atreve que en el hotel vos eras after. Party, 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 party. Lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo es mi cama y yo ese es el artigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre mordemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos ponemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Nadie nunca lo va a saber que tú eras mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Baby, yo son como las cuatro y pico pero pa' irse eso es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el app so far Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me pese pum pum, girl, tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea, I like you pum pum, girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Dile que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dile y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me pese pum pum, girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me pese pum pum, girl Me pese pum pum, girl Me pese pum pum, girl Rompa, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete No tiene un par de botellas y ahora está mal el carete Yo también tengo una jipeta La tengo fuleta contra mi shawty Dejamo' el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari To'a la baby, quiere un party Un commentary, fuera de lugar y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo así, carla Me pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sube chota sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos una Ella sabe que está buenota y no la presuma Si yo fuera tu gato, subiera una foto de los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito No he olvidado la noche que en ti me fijé En la misma que el de Sabana yo te devoré Tu cari y la forma de hablarme a mí Palabras que decías cuando yo estaba ahí Nunca planificamos pa' después del final Y en la nada quedó lo que contigo soñé Y como tú me acostumbras los días sin ti No es justo que me digas que contigo jugué Sé que tú no me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Solo tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado y tengo ganas de tener un TV de yo en el borrado Y recuerdo como que de nuda tú te ves Compramos dos pinas secos y contigo me embriagueé Y yo fumé, te lo pasé Y a la mesa te atreveré Como es el resto de pocas, aquí te maté Con besos, tus pieles ericen Después tus fuerzas levanté Tu dedo me moriré Te puse en uno más tres Con tus siluetas completas brincándome en bicié Ya no me acuerdo de tu cara La forma de tu cuerpo ni en que la pensara Hay demasiado que no se para La vida es bonita pero traicionera Vestida con F de Sandy Bailando plamela de candy Así tú te prendaste de mí El día que yo te conocí Pero tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Solo tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estoy buscando a alguien que me quiera Como Pocah quiera Garu Una baby otaku Que me gima como un anime Y lo mame en el Subaru Bebecita dime algo Un copri, bebecita de Chun-Li Un bofetón, aquí pompa with me Móntate en la nave, tú no eres bien Y es como mi carta está vistiendo en el IG Se cruzó cuando conmigo chocó Le metí y la almohada mordió Lo muevió de arriba abajo y se dijo Lo que tocaste cariño no era la croc Ella se pontea como un Trey Club Que yo la vea Ey, 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 ey No paren el reggaetón Quiero verlos a todos perreando Muévese, 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 mu Estoy escuchando alguien que me queda como Kukagaru Como Baby Ataku Que me gima como un anime y lo mame en Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chun-Li Un gobekon, a tu pompa Will Smith Móntate en la nave de un Irene for Spooky Ecoma y cata estas mintiendo en el LG Su ropa en el cambio chocó Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo Jerry Hook Lo que hoy tocaste cariño no era la Glock Ella se pone papatea como un crack club Que yo la vea Oye pero espera que yo sé que hay un par que no están solteras ¿Dónde están las mujeres? Un cosplay, bebecita de Chun-Li Un gobekon, a tu pompa Will Smith Móntate en la nave de un Irene for Spooky Ecoma y cata estas mintiendo en el LG ¡Levántate! Yo siempre la llevo al cielo Conmigo que maquilla cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirles Que ahorita no me quiero Esa vida me la pone en su mano Yo con mi punto débil Por eso no la veo Desde ese tiempo Te les veo Yo Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy a razón por la que está fiel de la calma No se conforme un amor que no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Y sé que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo digas así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan Me lo maman las manos y hasta la brasa Ella es una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' bandar novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no vale matrimonio Y le gusta chingar la rata Perdiando el sucio tú eres santa bellaca Y yo le digo que es chocha con bicho Y bicho con alta Y si eres chumba pues mueve la espalda A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Te la moto hay que enchulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Si es que si coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi punto débil Por eso no la leo Desde hace tiempo que entre al espejo Sin maldi no hay perreo Yo la apreté en la tico como nadie La apretó gatita mansa La apretó gatita se me rebeló Y yo me dijo que Ella por todo el miedo se lo quitó Que de bajo la palma nadie sabe Si usa parte o no Ella que huele lo que quiere Ella que huele lo que sigue No me eches la culpa yo te dije Que yo andé la nota bien virao Y nadie te corrige Llegar la casa pa que te cobijes Te quiero dar mas sacote pa que sanar Porque ella me lo tiene Su 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 Me siento a tu vela, esto es un apuesto porque yo me estoy quitada Ese huelpanito necesita una mamá Ay, qué rico, cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico, ese besito dámelo a barito Ay, bendito, en cuanto yo te pongo rapidito Bendito, no me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos y yo, ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Me siento a lo rico y yo, ojalá pueda quedarte Y aquí me quedo yo Y aquí me quedo yo Yo creo no bebes sin baño a barrio Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la noche ya está sin defecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por mi aligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama, te voy a dar la permanencia Excepto título de eminencia, joder le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Te puso ma' picha, pero no pierda la esencia No, no de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu piquete me mola Yo soy fan de esa Coca-Cola No es la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla Baby me puse la valenciaga Mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca sus juguetes, tú ya saben qué le metes Tú sabes mando a garete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo el mandarín y te hago blin blin Mi iPhone suena rindín Me estoy llamando el dinero fácil Guesteando en mi drink Esa gasta lo que busca guayeteo, fumoteo Que yo me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el bellaqueo Como yo a ti te leo así que tú me al guaracheo Que si yo me enrego y ahora mismo te volteo Más tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby, hagámoslo sin miedo Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Si yo no te escribo Si yo no te escribo Tú no me escribes Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos muerto No somos nada , pero estamos muerto hace rato No somos nada , pero estamos muerto hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Todo es under water Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pare Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese majón que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over Porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue a virar Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Tú no eras mala, tú eras maldición Yeah ¿Cómo encontrarme si eres perdición? Yo quería ser libre y tú eras la prisión Yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si te hace herida puedes llamar al 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah Pero veo que respiras Otra mentira Más Otra mentira Más que me dices Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble Dañado aunque alguien te tapice Me da un silo Cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba Y como un día te tocaba Te quejabas Pero te quedabas De siete maravillas Tú te sientes en la octava Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si te hace herida puedes llamar al 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Baby, si te vas Y si te vas tranquila Baby, si te vas Baby, si te vas Consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Baby, si te vas Consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Yeah Tranquila, por amor, nadie se murió Porque lo que pasa en casa no puede salir de la pared De baby ¡Suscríbete al canal! 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 Cada nena, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, ¿qué dirá guardar rancón? Você vacilou primero, nuestro caso acabó Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no, no Ahora puedo regalar ¿Y aquí? ¿Y aquí? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Chao, chao Yo no sé hablar, muy bien en portugués Mas quiero aprender Pretty boy, baby, daddy boy, baby Maluma, baby Baby band DJ in the mix